Ustedes saben, están pasando muchas cosas entre la música y la política, música y la política. Y quisimos traer a nosotros, que es miembro de la Universidad de la Calle, el analista internacional es súper completo, súper completo en su rol de analista. Vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? No te vamos a poner vinculado a política ni nada de eso. Estamos aquí analizando. Analizando. Aquí está Yaxel Román con nosotros. Yaxel, de entrada, de entrada. Está pasando muchas cosas raras, como con la política y la música. En Puerto Rico, Bad Bunny tiene un liasasazo con un par de políticos. Oriéntanos qué él hizo y cómo está eso. Sí, bueno, es importante tomar en cuenta que Puerto Rico tiene una gran tradición de involucramiento político de los artistas. Incluso, si quienes nos escuchan a la Universidad de la Calle entran ahora mismo a Google y escriben, Daddy Yankee, John McCain, van a ver cómo la leyenda, en el año 2008, apoyó al candidato republicano. Se vio esa guayaya, Daddy Yankee, con McCain. Pero yo creo que lo hizo por valores y principios. El senador John McCain, a quien yo tuve el honor de conocer, fue una persona que, aunque fue opositor de Barack Obama, siempre fue desde el punto de vista leal, institucional. Incluso ese discurso, cuando él pierde de Barack Obama, él dice, quiero saludar al hombre que hasta hoy fue mi rival y que a partir de ahora será mi presidente. El gobierno McCain. Pero te explico que hay una gran tradición generalmente en el debate sobre qué hacer con Puerto Rico. Anexión definitiva, Estado 51, el status quo, que sería el estadolibrismo, que quizás no tiene tanta razón de ser hoy en día, o independencia. Ahora, ¿qué sucede? En noviembre, el 5 de noviembre, el mismo día que Estados Unidos vota por presidente, Puerto Rico vota por gobernador territorial o gobernadora. Y es ahí donde entra el tema de Bad Bunny. Bad Bunny, que ya en el año 2019 había sido co-líder de estas protestas que resultaron en la caída del gobernador Ricardo Rosselló. Ricky Vete. Ricky renuncia. Efectivamente, Ricky renuncia y fue acompañado por Ricky Martin, también por el residente de Calle 13. Pero él fue una de las figuras más influyentes. Se le brande por eso, ellos. En parte. Aunque el Partido Nuevo Progresista, que era el que gobernaba, retuvo la gobernación el año siguiente. Este año 2024 es la primera vez en la historia de Puerto Rico que la competencia será no entre anexionistas y estadolibristas, sino anexionistas e independentistas progresistas. Bad Bunny todavía no ha dicho voten por la oposición directamente, pero es lo único que le falta decir. Él en todo momento ha dicho no pueden seguir los que están, Puerto Rico lleva 70 años mal, etc. Ahora, ¿qué sucede? Los que no están, ¿qué apoyan? Que Puerto Rico sea... Lo que pasa es que es una mezcla. Por un lado están los independentistas, que quieren la separación definitiva, pero por la crisis económica que vive Puerto Rico, hay un segmento que no necesariamente quiere la independencia, pero no quiere que sigan los partidos tradicionales. Este segmento históricamente había marcado 2% en las encuestas, ahora está marcando 30%. ¡Wow! Una cosa, ¿y Puerto Rico está ready para ser libre? Yo no creo que Puerto Rico está ready para ello, sin embargo, hay que verlo... Pregunto. Hay que verlo desde la perspectiva de los boricuas. ¿Qué sucede? Puerto Rico históricamente tiene una ventaja comparativa, que era el acceso privilegiado a Estados Unidos, del cual son parte. Eso les sirvió para un crecimiento espectacular, desde la década de los años 50 del siglo pasado, hasta los 90, pero ahora nosotros tenemos libre comercio, nosotros tenemos... Ya entendí, ya entendí. ...otros tenemos otros tipos de acuerdos. Lo que para ellos era ventaja, ahora es igualdad. Claro. Y efectivamente, entonces esa ventaja que tenían anteriormente, ya no lo es tanto, porque por ejemplo, para una empresa estadounidense, que antes se establecía en Puerto Rico, no tiene sentido pagar el salario mínimo federal, con una productividad latinoamericana, cuando pueden... ¿Tú te fuiste a Salvador o a RD? Exactamente. O a RD. Pero, perdón. Tú eres de San Cristóbal, recuerdo a Zani, por ejemplo, que se estableció, y que Zani históricamente buena parte de esas plantas estaban en Puerto Rico. Sí. Pero mira, aunque Bad Bunny no ha definido una posición, si tú escuchas la canción El Apagón de Bad Bunny, tú te puedes dar cuenta que él es independentista. Sí. Porque de hecho, en la canción él narra como que nosotros no lo queremos aquí, como que nosotros podemos solos, nosotros no queremos que ustedes nos manden, nosotros queremos nosotros llevar las riendas de nuestro país. O sea, que lo que le falta es decirlo, pero ya él ha dejado pistas de que él quiere independencia. Claro, por eso dije que solamente le falta decirlo, voten por Juan de Almado, que es el candidato opositor y que se ha convertido en una figura. Miren, por ejemplo, Puerto Rico es distinto a República Dominicana, también en el sentido de que aquí tú sacas tus adoladores, dices de identidad y electoral. Cuando tú te registras en lo civil, también te registras para el padrón electoral. En Puerto Rico tú tienes el registro civil y aparte el registro electoral. Entonces, ese registro cierra este sábado. Mucha gente se está inscribiendo ahora y hay muchas aglomeraciones, está bastante tarde. Entonces acaba de llegar Cani García, por ejemplo, al registro en San Juan para motivar a la gente, sí, inscríbanse. O sea, por eso estamos viendo muchas declaraciones. En el caso de Bad Bunny, me imagino que vieron el tema de rimas. ¿Es determinatorio que Bad Bunny, si Bad Bunny apoya a un candidato, a que ese candidato tenga la mayor fuerza para ganar la gobernación? Yo no me atrevo a decir algo así, sin embargo, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Es la persona más influyente de ese segmento juvenil. Vamos a decir que de 10 que lo sigan, 2 voten por lo que dice Bad Bunny, mueve gente. Sin duda, sin duda. Y en estos días, perdón, también estuvo en el avispero el mismo Bad Bunny, porque, como tú bien mencionas, hay que registrarse en el padrón electoral. Y no sé si fue un podcast que él estaba llamando a los jóvenes como a que no voten, como que nada va a cambiar aquí. Y empezaron, sí, empezaron... Creo que sacaron declaraciones viejas. Sí, y empezaron entonces a decir, pero ¿cómo tú estás mandando a los jóvenes a que no voten cuando tienen que primero registrarse en el padrón? No, lo que pasa es que ese podcast, eso fue anterior, pero en lo que él hizo últimamente, él motivó, hizo lo contrario, motivó. Y, de hecho, está en contra de los que están. Hay que recordar que hay alrededor de 40.000 dominicanos que votan en Puerto Rico, así que probablemente nos están escuchando gente en la Universidad de la Calle, que a lo mejor tendrán opiniones distintas a la mía. Yo no estoy dando mucha opinión, estoy dando... Análisis. Resumen y análisis, pero solamente digo, sea lo que sea que digamos aquí, Brea, o ya sea lo importante es que ustedes usen su poder y que influyan en no solamente, vamos a decirlo inmediato, sino también lo que puede también beneficiarlos directamente, que también a la República Dominicana los beneficios. Sin lugar a dudas. Una cosa, Jack C. Román está con nosotros. No quisiera perder la oportunidad de analizar lo que está pasando con el Partido Republicano y el Demócrata en los Estados Unidos, pero hay algo que nos llama la atención y es que Donald Trump, en las últimas semanas, ha ganado el endorsement de el... ¿Cómo se dice en español? El Apoyo. El Apoyo. Sorry. El Endoso. El Endoso. De Anuel AA, Nicky Jan, Cheese Hot, y J. Kille. Yo voy a decir un disparate ahora, pero yo lo creo de verdad. Así que es un disparate del cual estoy no convencido, pero sí lo puedo creer. En inglés, y de nuevo, aquí tenemos a Brea, que ha sido presentadora en Nueva York. De hecho, siempre hago la referencia, en medio de la pandemia, cuando se hicieron esos eventos de conciertos en Nueva York, que ayer a Brea que estaba presentando. Con Bad Bunny, sí, duro, duro. Un abrazo, Bad. Hot específicamente no quiere decir solamente que está buena. Por ejemplo, Hot también puede ser que está... Caliente, o pegado. Duro desde el punto de vista de ritmo. Yo sé que se están riendo algunos en la audiencia, que dirán, está dando vuelta maroma, pero digo que decir, sí, puede ser que se... Se confundió. Bueno, está bien, él dijo que estaba bueno. Él dijo que estaba bueno ni que ya no hay forma. Donald Trump cuando lo presentó, dijo, está buenísima. Qué dura está. Nicki, ven. Y cuando subió a Nicki, le dijo, dímelo papi. Dímelo papi. Cuando viene a venir, ¿sabía qué? No, no sabía. ¿Saben quién era? Dijeron, sube a Nicki. Dicen que posiblemente estaba esperando a Nicki Minaj. Ay, Dios. Habría que ver en ese momento. Pero lo han criticado mucho a los cantantes boricuas porque en pandemia Trump hizo un acto que fue de los papeles de baño y eso que fue muy criticado. Pero no fue pandemia, fue post-huracán 2017. Exacto. Por María. En una situación catatrófica que pasó en Puerto Rico. Entonces ahora vemos los saltistas boricuas apoyando a Trump y hay una disyuntiva con eso y han sido muy criticados. Claro, en ese caso, estos apoyos tienen mucho de incidencia en el lugar que es ahora mismo el centro de la competencia en Estados Unidos. Le están dando un uso a los boricuas. No necesariamente uso porque yo no creo que... A tu opinión, como ya sé Román. Pero no tan solo a los boricuas. O sea, para mí... A los altistas. No, es un tema con los latinos. Es un tema del poder enganchar. Con una parte de los latinos. porque es un 15% del electorado... Elegible. Exactamente. Porque tienen que registrarse. Entonces, por ejemplo, en estos días están saliendo números hablando de ese 15%, pero ese 15% que tiene derecho a voto sí se registra. Sí se registra. Por eso es importante que se registra. Sí, pero que nada más son boricuas. Él está buscando porque los boricuas son los que son libres. Porque ellos tienen arrastre latino. No necesitan meterme a Puerto Rico. En ese mismo meeting donde estuvo Nicky Jam estuvo también el peleador de la UFC, Henry Sejudo, que es de origen mexicano-americano. Entonces, vale la pena tomar en cuenta... Buscando los latinos... Son... Él no necesita ganar la totalidad del voto latino, ni siquiera una mayoría del voto latino, para contrarrestar lo que serían los votantes en contra. Pero si, por ejemplo, miren, Pensilvania, donde hay una buena población dominicana... Él dio las elecciones... En el 20. En el 20. Pero que la ganó en el 16. Siga. Exacto. ¿Por qué él la ganó en el 16? Él perdió Filadelfia, ganó a la periferia, pero sacó suficientes votos en Filadelfia para así entonces sumarlo al resto y ganar el Estado. Entonces, ¿dónde hay dominicanos, puertorriqueños, cubanos y demás? Dominicano. Miladelfia. Entonces, de nuevo, difícilmente porque Nicky Jam, Justin Quiles y Anuel AA digan que van a votar por Trump, una mayoría gire, pero vamos a decir una persona que no le interesa en gran parte de las elecciones. Vamos a decir una persona que lo que le pone atención es cuando sale sin la noticia y piensa, bueno, mira, me gusta Anuel, déjame yo, real hasta la muerte. Él lo apoya. Dos cosas importantes. Los latinos no es que van a definir las elecciones porque a veces se nos hacen cosas mentales. No definimos elecciones. De hecho, los latinos, los dominicanos, no votamos. O sea, en el sentido de que no... Para esas elecciones no corremos a nada. A lo que me refiero es que no ejercemos el derecho como se debe para seleccionar. Y otra cosa es que no es a los boricuas. Tú también evitas que se vaya con Kamala. Claro. Porque no está con él, está contigo, pero no está con ella. Claro. No te va a sumar, pero no te va a arrestar tampoco. Sí, pero a lo mejor él no quiere llamar necesariamente el voto latino, sino contrarrestar la campaña que se le ha estado haciendo desde el equipo de Kamala de que el tipo es antilatino, de que va a sacar al latino, a lo mejor eso es lo que él quiere. Él no está buscando el voto, sino decirle al latino, güey, está todo frío, está todo frío. Mejorar la percepción que tiene el latino de él. Y que él lo ha hecho como presidente también, recordando que en su momento él llevó a la familia Castillo al discurso de rendición de cuentas como presidente de la familia Castillo, una familia dominicana cuya hija fue asesinada por la Mara Salvatrucha en Long Island, en Nueva York. Eso, obviamente, fue un reconocimiento de una familia que había sufrido, pero también al mismo tiempo mostrando, hey, las principales víctimas de esta violencia callejera son otros latinos. De nuevo, es una estrategia. Yo no estoy diciendo que sea bueno ni mal, lo que estoy diciendo es cómo se piensa, porque en gran medida, y ustedes aquí son todos hasta cierto punto conocedores de la comunicación. Uno sabe a quién le está hablando, uno sabe con quién se está comunicando. Yo mismo, por ejemplo, que si voy a un programa, señoras y señores, aquí llegó el embajador, no hablo necesariamente de la misma manera porque estoy hablando de un lenguaje para ellos. Entonces, cuando Trump lleva a Anuel, cuando Trump lleva a Nicky Jam, cuando lleva a Justin Kieler, cuando lleva, cuando va a las peleas de la UFC, le está hablando a ese segmento que le gusta lo que dice. Igual que Kamala, por ejemplo, le habla a otros segmentos de otra manera, con otro enfoque. Y el tema que salió este fin de semana del merengue de Cucó, malo eres, ¿verdad? Kamala, Kamala eres, Kamala eres, tú me puedes hacer un análisis desde tu, pero eso es estrategia de campaña, al final, pero desde tu punto de vista en cuanto al análisis, por ejemplo, a mí me encantó. Y mira que yo no simpatizo mucho por Trump. Sí, Kamala, qué mala eres. Qué mala eres. Eso es una gran tradición, de nuevo, ustedes que son conocedores de la música, saben que desde que ha existido campaña electoral, también ha existido adaptaciones de canciones. Por ejemplo, aquí en el año 2004, ustedes recordarán que Leonel Fernández tenía un jingle inspirado en ojalá que llueva café y decía ojalá que vuelva Leonel Armando. Entonces recordarán que en el 2012 de Dan Saku Duro y Polito Mejía tenía Papata Duro. Pero eso tradicionalmente se hace en Estados Unidos también. históricamente también se ha hecho. Ahora, ¿qué sucede? Que aquí es donde entra la parte legal. Los amigos de Brea, los que dicen, mira, eso está bien, pero hay que dar esto. Existe lo que se llama la ley de uso justo, en el sentido de que si tú no te estás, iba a decir, no te estás juzgando, no estás generando ganancia con ello, puede interpretarse como que es uso justo. Ahora, también tú lo que puedes hacer es como artista decir, no, yo no quiero que uses mi canción, yo no quiero que la adaptes de esa manera. Y de nuevo, eso pudiera, él pudiera negarse, sí, él pudiera, de hecho, él no tiene, él pudiera decirle, mostrar su desagrado, pero no puede prohibírselo. Él puede pedirle que retire el uso porque de nuevo es desde el punto de vista del uso justo. Es decir, para ponerlo de una siguiente manera, cuando, incluso con imágenes, cuando yo hago un video reseña de una película, yo lo que no puedo es mostrar suficiente de forma tal de que yo le esté restando a la película y le mando yo. Ahora, Cuco Baloy, a diferencia de otros artistas, no se ha mostrado muy en contra, lo que dice, mira, conmigo no hablar, pero pareciera que está diciendo, hablan conmigo. Eso es par de llamadas y lo resolvemos, Cuco del equipo. Mira lo que dice Bad Bunny, te mando a decir algo. Bad, adelante. ¿Cuáles son tus declaratorias? Adelante. Por Puerto Rico, cabrón, un diablo, quiero llorar y tú. Oh. No se nota que es viejo. Yo no quería esto. Cabrón, salir para afuera y darlo todo, saber que hay gente en el mundo entero, en Japón, en Alemania, que conocen a Puerto Rico por mi música, por la de otros artistas, por la salsa, por nuestra cultura, por nuestra gente, que los turistas vengan aquí y digan, ya, Puerto Rico, qué bello, pero se vayan sin saber lo que pasa aquí. Ahí está Bad Bunny cuando lloró crédito para los muchachos. Oye ahí, la última parte ahí. Trabajar por aquí, por aquí, entonces, y el gobierno trabaja para joder, y aún así tú ves gente que a veces te critica y te siguen más a ti, pero entonces siguen votando por los mismos, idolatran a esa gente, como que cabrón, ¿por qué tú idolatras a este tipo que se supone, él es tu empleado, son empleados públicos, los políticos no son súper estrellas, para uno ir a tirarse una fotito, papi, esa gente supone trabajar para nosotros. Ahí está Bad Bunny con su declaratoria. Sí, de nuevo. Eso fue recientemente en un podcast en Puerto Rico. Hay que darle el crédito a los muchachos, su crédito, que hicieron buen trabajo en la entrevista. Y a partir de ahí es que le han caído encima tanto a él como a Noah Satt de Rimas diciendo que eso es todo parte de un plan para volver Puerto Rico comunista. Hubo uno que dijo que Bad Bunny es financiado. Sí, pero es un disparate. Y de nuevo, la primera vez que yo vine a la UCA, aquí, ¿de qué estamos hablando? Nicolás Maduro. Yo creo que si entran a los archivos van a ver que yo le deseo todo lo peor a ese dictador en Venezuela. Así que si hubiese una razón mínima para yo pensar que Bad Bunny o cualquier artista está alineado con él, yo sería el primero que diría aquí no, miren, Bad Bunny podrá ser buen artista, pero políticamente no lo escuchan ahora. Él no ha hablado de Venezuela, él no ha hablado de Nicaragua, él lo que ha hablado es de las elecciones de su país. Y yo no estoy diciendo voten por Juan Dalmau, no, de ninguna manera. Incluso yo soy más cercano probablemente a los anexionistas, Jennifer González que es gran amiga de los dominicanos también, pero yo creo que si todo el mundo es un posible dictador, entonces nadie es un posible dictador. Totalmente. Guardemos eso y dejamos de gritar al lobo porque entonces cuando llegue de verdad no se va a creer. Ya, Jack C. Román, deben los artistas dominicanos emular a estos internacionales en declarar apoyo, pero apoyo no por party, porque la mayoría de artistas dominicanos cogen miedo a los gobernantes porque no le van a dar fiesta del gobierno. Esa es la realidad. Pero, hacer acuerdo, mira, apóyame, te voy a endosar para que tú apoyes mi comunidad. Solo cuando Gonzalo se apoyó mucho. El tema es que, y eso es algo que podemos aquí debatir profundamente, porque también está la diferencia del negocio, porque por ejemplo, en ese caso, Bad Bunny, Cani García y Ricky Martin, probablemente Puerto Rico representa que un 10% de sus ganancias ya cuando llegan a ese nivel. Sí. En el caso nuestro, aunque tenemos grandes artistas a quienes yo quiero, que yo adoro, los admiro muchísimo, pero para incluso salir del país, tienen que pasar varios años por el tema de visa en ocasiones y demás. Entonces, eso también cambia desde el punto de vista de que, mira, probablemente hay muchos que quisieran hacer lo mismo, pero hasta que no tengan garantizado ese tema no quisieran alienar gente aquí. Claro. Es el mismo tema de que, por ejemplo, el circuito de fiestas en nuestro país. Probablemente con la política tan, vamos a decir, apasionante que tenemos, hay muchos que quieren, mira, o sea, yo quisiera apoyar a mi candidato en mi comunidad, pero no me pongan a apoyar candidatos fuera de mi comunidad, porque cuando yo llegue, por ejemplo, a tal discoteca, yo no quiero que la gente me esté hablando de este partido, de esto, de otro. Creo que es una diferencia de mercado, no necesariamente diferencia de ideales. La mayoría se enfocan en sus lugares. Tú conoces a varios que son de San Cristóbal, tú conoces a varios que, por ejemplo, que son de Herrera, que son de la Almirante, de Santo Domingo Oeste. Se enfocan más en su comunidad específica, pero no nacionalizan eso. Difícilmente tú vas a ver eso mismo a un artista de Herrera, apellido Herrera, diciendo, voten por tal candidato en Elías Piñe. Totalmente. Y demás. Creo que es un cuidado que asumen. Volviendo al tema Trump, Kamala y todo eso, tú no ves desde tu punto de vista un error, el hecho de que Kamala y todo su equipo utilicen en su campaña el hecho de que abrimos las fronteras y queremos a los latinos y todo eso, cuando al final los latinos que pudieron entrar en el gobierno de Biden no van a votar y entonces los latinos que sí tienen derecho al voto están en contra de que se deje entrar a más latinos por las famosas vueltas, incluyendo la de México. ¿Tú no crees como que al final ellos están haciendo campaña de algo que no le pueden sacar provecho porque esa gente no va a votar? Sí, ellos no lo dicen tan explícitamente, ellos lo que se oponen a las deportaciones masivas, sin embargo, de nuevo, cada uno le habla a su segmento específico, porque ¿a quién es que le está hablando Kamala Harris más que todo? Ya ella tiene California pero quiere que voten más gente en California y ella tiene Nueva York pero quiere que voten más gente en Nueva York. Trump le está hablando más que todo a los latinos de la Florida, a los latinos de Texas, a los latinos de Pennsylvania que tienen enfoques distintos y lo primero que yo quiero decir es esto, yo no creo que existe un voto latino, existe una comunidad latina amplia porque vamos incluso con los dominicanos y Brea, tú que lo conoces muy bien, el dominicano que vive en Washington Heights no es el que vive en Candom, en Candom, exactamente, y el que vive en Providence y el que tiene mucho tiempo allá no está de acuerdo con que esté llegando más gente, esa es la realidad, el que está allá que tiene 10 años y que es ciudadano no quiere que vaya más gente, es más, tú no te has fijado de dónde viene que el dominicano a todo el mundo le dice que está mal Nueva York, es ahí, de los mismos dominicanos para que no lleguen más, no se saben comportar a veces, es un ejemplo, los mismos fronterizos que le llaman cuando entran por ahí, hay un video de un muchacho en un autobús de ella, tú sabes que eso es por parada, igual que aquí, él está dándole golpe al chofer de la guagua para que lo deje donde él quiere. Sin embargo, los dominicanos tienen una particularidad y es que somos la diáspora sin estatus especial más regularizada del mundo en Estados Unidos, 83% de los dominicanos son o ciudadanos o residentes al punto de que este fue el consulado que emitió más visas de reunificación del mundo de Estados Unidos solamente superado por China y ustedes saben lo grande que es China, la inmensa mayoría de dominicanos están regularizados. Ahora, así como digo algo positivo, también tengo que decir no votan. Hay muchos, no solamente que no votan, sino que no hacen el trayecto de residentes a ciudadanos. O sea, hay muchos que prefieren tener el tema de poder, de social security y demás, pero no hacen el trayecto final y por eso no tenemos el poder que deberíamos. Tenemos mucho poder, pero pudiéramos tener más, pudiéramos tener tanto power como, ya tú sabes. Yacel, gracias mi hermano. Un aplauso para Yacel, aprendieron algo, yo aprendí mucho con Yacel hoy aquí en la Universidad de la calle. Muy duro, Yacel. 40 puntos, no sé Yacel. La bacana, 105.7, tenemos una invitada, viene Facultad del Chisme, esto sigue picante en la UCA, Dios mío, let's go bacana. Yacel.